Al manifestar el compromiso del gobierno federal de trabajar para que todos los mexicanos fuera y dentro de México tengan mejor calidad de vida, durante una gira de trabajo por California a Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que este propósito está más allá de cualquier postura partidaria, política o de credo. Sin embargo, creo que esta es una ocasión también oportuna para decir que lamentablemente sabemos que aún hay estados que no han evolucionado tanto como California, que todavía escatiman reconocimiento y peor aún, los derechos de los migrantes. En lo que fue su primera reunión con migrantes mexicanos fuera del país, el jefe del Ejecutivo Federal expresó su desacuerdo con la imposición de políticas discriminatorias que afectan los vínculos entre nuestras comunidades, lo que no es solo éticamente reprobable, sino que se aleja de los principios de la responsabilidad compartida y de buena vecindad. Esas acciones, lejos de ayudar a sus estados, solo afectan los principios y valores de democracia y de respeto a los derechos humanos e igualdad que defendemos en la región de América del Norte. Ante esta situación, el presidente Peña Nieto fue enfático. A quienes todavía creen y apuestan por la exclusión, por la discriminación o el rechazo a la diversidad, estoy seguro y solo tengo una cosa que decirles, el futuro y un futuro muy próximo demostrará su error ético. El tiempo nos habrá de dar la razón. Luego de destacar que California es la segunda entidad donde viven más pobladores de origen mexicano, el primer mandatario dijo que en la reforma migratoria de Estados Unidos, nuestro país mantiene un diálogo respetuoso y propositivo con la sociedad estadounidense. La posición de México es muy clara. Queremos ser un factor de cohesión, no uno de división. Con pleno respeto a la soberanía de los Estados Unidos, queremos contribuir y apoyar la construcción de acuerdos que permitan hacer realidad la reforma migratoria, porque ésta, a final de cuentas, se trata y solo se trata de una cuestión de justicia para quienes tanto aportan al desarrollo de la sociedad norteamericana. Con información de Raúl Adorno, Notimex. Raúl Adorno, Notimex.